Lectura de la Biblia en un año Nueva versión internacional para hoy, 5 de abril Parimero de Reyes, capítulo 14 En aquel tiempo se enfermó Abías, hijo de Jeroboán, y éste le dijo a su esposa Disfrázate para que nadie se dé cuenta de que eres mi esposa Luego vete a Siló, donde está Aías, el profeta que me anunció que yo sería rey de este pueblo Llévate diez panes, algunas tortas y un jarro de miel Cuando llegues, él te dirá lo que va a pasar con nuestro hijo Así que la esposa de Jeroboán emprendió el viaje a Siló, y fue a casa de Aías Debido a su edad, Aías había perdido la vista y estaba ciego Pero el Señor le había dicho La esposa de Jeroboán, haciéndose pasar por otra, viene a pedirte información acerca de su hijo, que está enfermo Quiero que le des tal y tal respuesta Así que cuando Aías oyó el sonido de sus pasos, se dirigió a la puerta y dijo Esposa de Jeroboán, ¿por qué te haces pasar por otra? Entra, que tengo malas noticias para ti Regresa a donde está Jeroboán y adviértele que así dice el Señor, Dios de Israel Yo te levanté de entre mi pueblo y Israel, y te hice su gobernante Le quité el reino a la familia de David para dártelo a ti Tú, sin embargo, no has sido como mi siervo David, que cumplió mis mandamientos y me siguió con todo el corazón Haciendo solamente lo que me agrada Por el contrario, te has portado peor que todos los que vivieron antes de ti Al extremo de hacerte otros dioses, ídolos de metal Esto me enfurece, pues me has dado la espalda Por eso voy a enviarle una desgracia a la familia de Jeroboán De sus descendientes en Israel, exterminaré hasta el último varón, esclavo o libre Barreré la descendencia de Jeroboán como se barre el estiércol, hasta no dejar rastro A los que mueran en la ciudad, se los comerán los perros Y a los que mueran en el campo, se los comerán las aves del cielo El Señor lo ha dicho En cuanto a ti, vuelve a tu casa Pues cuando llegues a la ciudad, morirá el muchacho Entonces todos los israelitas harán duelo por él, y lo sepultarán De la familia de Jeroboán, sólo él será sepultado Porque en esa familia, sólo él ha complacido al Señor, Dios de Israel El Señor levantará para sí un rey en Israel Que exterminará a la familia de Jeroboán De ahora en adelante El Señor sacudirá a los israelitas como el agua sacude las cañas Los desarraigará de esa buena tierra que les dio a sus antepasados Y los dispersará más allá del río Éufrates Porque se hicieron imágenes de la diosa Acerá Y provocaron así la ira del Señor Y el Señor abandonará a Israel por los pecados que Jeroboán cometió E hizo cometer a los israelitas Entonces la esposa de Jeroboán se puso en marcha y regresó a Tirzá En el momento en que atravesó el umbral de la casa El muchacho murió Así que lo sepultaron Y todo Israel hizo duelo por él Según la palabra que el Señor había anunciado por medio de su siervo El profeta Aías Los demás acontecimientos del reinado de Jeroboán Sus batallas y su gobierno Están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel Jeroboán reinó 22 años Cuando murió Su hijo Nadab Lo sucedió en el trono Roboán, hijo de Salomón Fue rey de Judá Tenía 41 años cuando ascendió al trono Y reinó 17 años en Jerusalén La ciudad donde, de entre todas las tribus de Israel El Señor había decidido habitar La madre de Roboán era una amonita llamada Noamá Los habitantes de Judá hicieron lo que ofende al Señor Y con sus pecados provocaron los celos del Señor más que sus antepasados Además, en todas las colinas y bajo todo árbol frondoso se construyeron santuarios paganos Piedras sagradas e imágenes de la diosa Ásera Incluso se practicaba en el país la prostitución sagrada El pueblo participaba en todas las repugnantes ceremonias de las naciones que el Señor había expulsado Del territorio de los israelitas Sisak, rey de Egipto Atacó a Jerusalén en el quinto año del reinado de Roboán Y saqueó los tesoros del templo del Señor y del palacio real Se lo llevó todo, aún los escudos de oro que Salomón había hecho Para reemplazarlos, el rey Roboán mandó a hacer escudos de bronce Y los puso al cuidado de los jefes de la guardia que custodiaba la entrada del palacio real Siempre que el rey iba al templo del Señor, los guardias portaban los escudos Pero luego los devolvían a la sala de los sentinelas Los demás acontecimientos del reinado de Roboán y todo lo que hizo Están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá Durante su reinado hubo guerra constante entre él y Jeroboán Cuando murió Roboán, hijo de la Amonita llamada Noamá Fue sepultado con sus antepasados en la ciudad de David Y su hijo Abías lo sucedió en el trono Primero de Reyes, capítulo 15 En el año 18 del reinado de Jeroboán, hijo de Nabat Abías ascendió al trono de Judá Y reinó en Jerusalén tres años Su madre era Macá, hija de Absalón Abías había cometido todos los pecados que, antes de él Había cometido su padre Pues no siempre fue fiel al Señor su Dios Como lo había sido su antepasado David No obstante, por consideración a David El Señor su Dios mantuvo la lámpara de David encendida en Jerusalén Y le dio un hijo que lo sucediera Para fortalecer así a Jerusalén Porque David había hecho lo que agrada al Señor Y en toda su vida no había dejado de cumplir ninguno de los mandamientos del Señor Excepto en el caso de Urias elitita Durante toda la vida de Abías hubo guerra entre Roboán y Jeroboán Los demás acontecimientos del reinado de Abías y todo lo que hizo Están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá También hubo guerra entre Abías y Jeroboán Abías murió y fue sepultado en la ciudad de David Y su hijo Asá lo sucedió en el trono En el año 20 de Jeroboán, rey de Israel Asá ocupó el trono de Judá Y reinó en Jerusalén 41 años Su abuela era Macá, hija de Absalón Asá hizo lo que agrada al Señor Como lo había hecho su antepasado David Expulsó del país a los que practicaban la prostitución sagrada Y acabó con todos los ídolos que sus antepasados habían fabricado Hasta destituyó a su abuela Macá de su puesto como reina madre Porque ella se había hecho una escandalosa imagen de la diosa Aserá Asá derribó la imagen y la quemó en el arroyo de Cedrón Aunque no quitó los santuarios paganos Asá se mantuvo siempre fiel al Señor Además, llevó al templo del Señor el oro, la plata y los utensilios Que él y su padre habían consagrado Durante los reinados de Asá y Basá, rey de Israel Hubo guerra entre ellos Basá, rey de Israel Atacó a Judá y fortificó Ramá para aislar totalmente a Asá, rey de Judá Entonces Asá tomó todo el oro Y la plata que había quedado en los tesoros del templo del Señor Y de su propio palacio Y los encargó a sus funcionarios Que se lo llevaran a Ben-Hadad Hijo de Tabrimón y nieto de Esión Rey de Siria Que estaba gobernando en Damasco Y le envió este mensaje Hagamos tú y yo un tratado Como el que antes hicieron tu padre y el mío Aquí te envío un presente de oro y plata Anula tu tratado con Basá, rey de Israel Para que se marche de aquí Ben-Hadad estuvo de acuerdo con el rey Asá Y mandó a los jefes de su ejército Para que atacaran las ciudades de Israel Así conquistó Iyon, Dan, Abel, Betmacá Y todo Kineret Además de Neftali Cuando Basá se enteró Dejó de fortificar Ramá Y se retiró a Tirzá Entonces el rey Asá Movilizó a todo Judá Sin eximir a nadie Y se llevaron de Ramá Las piedras y la madera Con que Basá había estado fortificando la ciudad Con ellas el rey Asá fortificó Geba de Benjamín Y también Misba Los demás acontecimientos del reinado de Asá Y todo su poderío Y todo lo que hizo Y lo que atañe a las ciudades que edificó Están escritos en el libro de las crónicas De los reyes de Judá Sin embargo En su vejez sufrió una enfermedad de los pies Luego Asá murió Y fue sepultado con sus antepasados En la ciudad de David Y su hijo Josafat Lo sucedió en el trono En el segundo año de Asá Rey de Judá Nadab Hijo de Jeroboán Ascendió al trono de Israel Y reinó allí dos años Pero Nadab Hizo lo que ofende al Señor Pues siguió el mal ejemplo de su padre Persistiendo en el mismo pecado Con que éste hizo pecar a Israel Basá Hijo de Aías De la tribu de Isaacar Conspiró contra Nadab Y lo derrotó en la ciudad filistea de Gibetón A la que Nadab Y todo Israel Tenía sitiada En el tercer año de Asá Rey de Judá Basá mató a Nadab Y lo sucedió en el trono Tan pronto Como comenzó a reinar Basá mató a toda la familia De Jeroboán No dejó vivo a ninguno De sus descendientes Sino que los eliminó a todos Según la palabra Que el Señor dio a conocer Por medio de su siervo Aías El Silonita Esto sucedió A raíz de los pecados Que Jeroboán cometió E hizo cometer A los israelitas Con lo que provocó La ira del Señor Dios de Israel Los demás acontecimientos Del reinado de Nadab Y todo lo que hizo Están escritos en el libro De las crónicas De los reyes de Israel Durante los reinados De Asá De Judá Y Basá de Israel Hubo guerra entre ellos En el tercer año De Asá Rey de Judá Basá Hijo de Aías Ascendió al trono Y durante 24 años Reino en Tirsa Sobre todo Israel Basá Hizo lo que ofende Al Señor Pues siguió El mal ejemplo De Jeroboán Persistiendo en el mismo pecado Con que éste Hizo pecar a Israel Primero de Reyes Capítulo 16 En aquel tiempo La palabra del Señor Vino a Jeú Hijo de Genaní Y le dio este mensaje Contra Basá Yo te levanté del polvo Y te hice gobernante De mi pueblo Israel Pero tú seguiste El mal ejemplo De Jeroboán E hiciste que mi pueblo Israel pecara Y provocara Así mi enojo Por eso estoy a punto De aniquilarte Y de hacer con tu familia Lo mismo que hice Con la de Jeroboán Hijo de Nabat A los que mueran En la ciudad Se los comerán Los perros Y a los que mueran En el campo Se los comerán Las aves del cielo Los demás acontecimientos Del reinado de Basá Y lo que hizo Y atañe a sus obras Están escritos En el libro De las crónicas De los reyes De Israel Basá murió Y fue sepultado En Tirzá Y su hijo Elá Lo sucedió En el trono Además Por medio Del profeta Jeú Hijo de Genaní La palabra del Señor Vino contra Basá Y su familia Debido a todas Las ofensas Que éste había cometido Contra el Señor Provocando así Y su ira Y aunque destruyó A la familia De Jeroboán Llegó a ser semejante A ésta Por las obras Que hizo En el año 26 de Asá Rey de Judá Elá Hijo de Basá Ascendió al trono De Israel Y reinó Dos años En Tirzá Pero conspiró Contra el Simri Uno de sus funcionarios Que tenía El mando De la mitad De sus carros De combate Estaba Elá En Tirzá Emborrachándose En la casa De Arzá Administrador De su palacio En ese momento Irrumpió Simri Y lo hirió De muerte Y lo suplantó En el trono Era el año 27 de Asá Rey de Judá Tan pronto Como Simri Usurpó el trono Eliminó A toda la familia De Basá Exterminó Hasta el último varón Fuera pariente O amigo Así aniquiló A toda la familia De Basá Conforme a la palabra Que el Señor Había anunciado Contra Basá Por medio Del profeta Jeú Esto sucedió A raíz De todos Los pecados Que Basá Y su hijo Elá Cometieron E hicieron Cometer A los israelitas Provocando Con sus ídolos Inútiles La ira Del Señor Dios De Israel Los demás Acontecimientos Del reinado De Elá Y todo lo que hizo Están escritos En el libro De las crónicas De los reyes De Israel En el año Veintisiete De Asá Rey de Judá Mientras el ejército Estaba acampado Contra la ciudad Filistea De Gibetón Simri Reinó En Tirsa Siete días El mismo día En que las tropas Oyeron decir Que Simri Había conspirado Contra el rey Y lo había asesinado Allí mismo En el campamento Todo Israel Proclamó Como rey De Israel A Omri El jefe Del ejército Entonces Omri Y todos Los israelitas Que estaban Con él Se retiraron De Gibetón Y sitiaron Tirsa Cuando Simri Vio que la ciudad Estaba a punto De caer Se metió En la torre Del palacio real Y le prendió fuego Así murió Por los pecados Que había cometido Pues hizo Lo que ofende Al señor Siguiendo El mal ejemplo De Jeroboán Y persistiendo En el mismo pecado Con que este Hizo pecar A Israel Los demás Acontecimientos Del reinado De Simri Incluso Lo que atañe A su rebelión Están escritos En el libro De las crónicas De los reyes De Israel Entonces El pueblo De Israel Se dividió En dos facciones La mitad Respaldaba Como rey A Timni Hijo de Ginat Y la otra A Omri Pero los partidarios De Omri Derrotaron A los de Timni El cual murió En la contienda Así fue como Omri Ascendió Al trono En el año Treinta y uno De Asá Rey de Judá Omri Ascendió Al trono De Israel Y reinó Doce años Seis de ellos En Tirzá A un cierto Semer Le compró El cerro De Samaria Por sesenta y seis Kilos de plata Y allí Construyó Una ciudad En honor A Semer Nombre Del anterior Propietario Del cerro La llamó Samaria Pero Omri Hizo lo que ofende Al señor Y pecó Más que todos Los reyes Que lo precedieron Siguió el mal ejemplo De Jeroboán Hijo de Nabat Persistiendo En el mismo pecado Con que este Hizo pecar A Israel Y provocando Con sus ídolos Inútiles La ira Del señor Dios De Israel Los demás Acontecimientos Del reinado De Omri Incluso Lo que atañe A las proezas Que realizó Están escritos En el libro De las crónicas De los reyes De Israel Omri murió Y fue sepultado En Samaria Y su hijo Acab Lo sucedió En el trono En el año Treinta y ocho De Asá Rey de Judá Acab Hijo de Omri Ascendió al trono Y reinó Sobre Israel En Samaria Veintidós Años Acab Hijo de Omri Hizo lo que ofende Al señor Más que todos Los reyes Que lo precedieron Como si hubiera sido Poco El cometer Los mismos pecados De Jeroboán Hijo de Nabat También se casó Con Jezabel Hija de Et Baal Rey de los Sidonios Y se dedicó A servir a Baal Y a adorarlo Le erigió Un altar En el templo Que le había construido En Samaria Y también fabricó Una imagen De la diosa Acera En fin Hizo más Para provocar La ira Del señor Dios de Israel Que todos Los reyes De Israel Que lo precedieron En tiempos De Acab Hiel De Betel Reconstruyó Jericó Echó los cimientos Al precio De la vida De Abirán Su hijo mayor Y puso las puertas Al precio De la vida De Segub Su hijo menor Según la palabra Que el señor Había dado A conocer Por medio De Josué Hijo de Nun Música Música Gracias por ver el video.